¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué motivo, homenaje de Lucha Libre real, acompañada de su familia? ¿El motivo que me hicieron el homenaje? Pues, me retiro de la Lucha Libre, pues, me lastimada, pero... Pues yo creo que más que nada a mi trayectoria luchística. ¿Cómo se siente acompañada de sus hijas? Me siento muy orgullosa, me siento... Siempre lo he dicho y lo voy a decir, rezo y querido, me siento amada, protegida, realizada dentro de la Lucha Libre. Entonces, creo que pasé todo con 10. ¿Cuál es el futuro de Rosy Moreno? Pues, primero que nada, vamos a esperar una cirugía y después hablamos del título que les parece. ¿Aquí tuviste genera que tu mamá vio, vio, vio una carrera y ahora vio una carrera? Te acabo de hablar de una bendición de carrera. Además, te puedo decir que es una bendición que mi madre haya visto el inicio de mi carrera, y mi madre esté viendo el final de mi carrera. A ver si, Rosy Moreno se va como toda una leyenda. A ver si, Rosy Moreno se va como toda una leyenda. No, 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 no. Es que el hijo de las leyendas. Acá se queda allá. ¿Crees que sea una leyenda de la Lucha Libre? No sé, es que eso es un poder muy grande. Es una leyenda de la Lucha Libre. Pues esto ya no está, ¿no? ¿O no? Sí. Al momento de retirarte pues te vas bien, pero ya la gente te toma como una gran leyenda. Bueno, pues entonces sería una leyenda de la Lucha Libre. Muchas gracias. Gracias a Dios. Muchas gracias. No, gracias a todos ustedes. Mi papá siempre viene agradecida con todos y la verdad es que me siento muy bien, muchachos, les agradezco siempre, enormemente a todos y a cada uno de ustedes. Gracias. Felicidades. Muchas gracias. Gracias. Felicidades.